Vámonos con lo que sigue, por ahí para el jambo enviamos un saludo y esto dice Casi catorce años sin ir a mi tierra, ¿a dónde estás sin? Y a todas cambiando, le ruego a mi Dios, no se olviden de mí Se murió mi madre Y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir Dios sin poder ir Dios sin poder ir Trabaje y trabaje, tengo muchos días, se no miró el sol Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español Han sentido miedo, aquel que no ha visto una camioneta de migración Una deportación Una deportación De botitas y sombreros me miran seguido por el cigüey Gardinero, cocinero La gente de la concha La gente de la concha ¿Qué pasa los nietos? ¿Qué pasa los nietos? ¿Qué pasa los nietos? A los barragas del ángel De citar en los bebés sirviendo el sol ¿Qué pasa los nietos? A los barragas del ángel Y a la gente de la cueva y para los ampereles Chán�� Pero cuando lo aventuré Lo robaron en Chicago Lo llevaron a Torreón Y ahí mismo lo pintaron Y por kilos los billetes Con el Dorado ganaron Ya no soy el ayudante Soy el campeón de la mano Y ahora soy el campeón de la mano Y ahora soy el botán blanco Y ahora soy el campeón de la mano Un tiempo muy campesino Ahora soy el botán blanco Es el ancho de la palma Si vienes como te extraño De una prisión de Durango Serás todo licenciado También le llaman el tío Jefe de jefe es mentado El dinero da poder Como ya somos el sal ¿Cuál eres mi terreno? ¿Dónde es más me resacar? Por todo México entero Tengo apoyo en todas partes La raza de las escolas Y cargabas el polvo Para que nadie supiera Que los flores Que eran su dueño Madera Son sobrenombres La gente de Ramadero Saludos La gente de Ramadero La gente de Ramadero La gente de Ramadero La gente de Ramadero Cruzaste mil carreteros Y caminos vecinales Por la noche La gente miraba Que brillaban tus parales Trayas con la lejo al pecho A todos los federales Fuerna para Fernando Saludos La gente de Ramadero La gente de Ramadero Familia Mota De las certeras Dale Fernando El manajete de San Francisco Quiero cantar por la vida Hijo de mi corazón Me están empezando los años El cuajo se me cansó Tal vez se acerca el momento Que habré de decirte adiós La raza de la melana La raza de la cebolla Cuando ya no esté contigo Y en tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más me amó Recuerda al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pidele un amor De tal bosque de un de ti Que es nosotros en La Loma Y ahí para una jerarão La Vida